¿Te imaginas poder modificar tus composiciones automáticamente utilizando inteligencia artificial? Pues en este video te voy a explicar como podemos combinar chat GPT y archivos .csv para actualizar automáticamente tus composiciones en After Effects Además aprenderás como trasladar este flujo de trabajo a Adobe Premiere para desde allí actualizar los gráficos simplemente arrastrando un archivo Esto y mucho más, así que quédate que esto va a estar genial Este video lo voy a dividir en tres partes La primera, como combinar un archivo .csv con After Effects Luego como combinar un .csv con chat GPT Y finalmente un .csv con un archivo .mogger Así que voy a iniciar con una composición de After Effects y una respectiva tabla de Excel Cada uno de los valores de mi tabla va a estar relacionado con una o varias propiedades en mi composición Esta composición está haciendo una comparación entre encuestas realizadas en dos meses diferentes Muestra los porcentajes obtenidos por cada candidato además del número total de encuestas realizadas en cada mes Y en mi tabla de Excel tengo específicamente esos valores que quiero reflejar Este flujo de trabajo que te voy a enseñar tiene sentido cuando debemos modificar De forma consecutiva esa composición En este caso debo modificarla de forma mensual Así que la idea es que mensualmente yo cambie los datos en este Excel Y automáticamente se actualicen en mi composición En un video anterior te mostraba como hacer esto mismo Convirtiendo nuestra tabla al formato .json Sin embargo en esta ocasión vamos a ahorrarnos ese paso intermedio Pasando directamente de Excel a After Effects con el archivo .csv Así que vamos a ir a archivo Guardar como Examinar Colocamos un nombre Y vamos a seleccionar el formato .csv.utf8 Es importante que selecciones justamente este formato Ya que en esta lista te pueden aparecer otros formatos .csv Pero exclusivamente el .utf8 va a aceptar la utilización de tildes y caracteres especiales El .csv es un formato de Excel que no conserva el estilo de las celdas Así que bien podrías modificar tu tabla agregando colores y demás Que si la guardas y la vuelves a abrir No se habrá conservado la información de estilo Así que no te preocupes y haz tu tabla lo más sencilla posible Una vez listo tu archivo .csv lo vas a importar en After Effects como cualquier otro archivo Lo arrastras a tu composición Y como ves dentro de él en el subgrupo datos Vas a encontrar cada una de las columnas y filas de tu tabla Excel Así que para empezar a vincular con los elementos de tu composición Basta con utilizar la espiral de expresiones En el caso de los gráficos de barra He agregado un modificador recortar trazados con el cual puedo modificar la extensión del mismo de forma porcentual Así que justamente esta propiedad la voy a vincular con la celda respectiva de mi archivo .csv Para resumir cuentas aplicando esta misma lógica a cada una de las capas he logrado este resultado Ahora mismo cualquier cambio que haga en el archivo de Excel se va a ver automáticamente reflejado en mi composición Y esto es solo la primera parte de esta automatización Vamos ahora a añadir ChatGPT Resulta que para el siguiente mes mi cliente me ha enviado un correo electrónico con la información que debo actualizar en la gráfica La forma tradicional de abordar esto antes de la invención de ChatGPT Sería copiar y pegar cada uno de los valores en mi tabla Pero ahora es tan sencillo como seleccionar toda la información Pegarla en ChatGPT Que nos va a dar una respuesta X Pero le vamos a decir muéstrame esta información en formato de tabla con los siguientes encabezados Vamos a Excel, copiamos los encabezados, los pegamos y enviamos la solicitud Como puedes ver ChatGPT me acaba de crear la tabla Pero yo necesito estas cifras sin el símbolo de porcentaje Así que le voy a pedir justamente esto Y ahora si tengo la tabla tal cual como la necesito Así que la voy a copiar La pego en mi Excel Como te dije no te preocupes por los colores Guardo mi archivo y automáticamente se actualiza toda la composición El próximo mes vuelvo a copiar todos los datos Vuelvo a esta misma conversación de ChatGPT Y le digo cambia los datos de la tabla con la siguiente información Ya sabes sin los símbolos de porcentajes Pego la información y envío la solicitud Y el proceso vuelve a ser justamente el mismo Y así de fácil puedes ahorrarte un montón de trabajo repetitivo Con ayuda de ChatGPT, un archivo CSV Y una composición de After Effects optimizada Finalmente si quieres integrar este flujo de trabajo dentro de un archivo .mogger Para que cualquier editor en Adobe Premiere pueda modificarlo de forma sencilla Lo que vamos a hacer es desplegar nuestro archivo CSV Y arrastrar completamente la propiedad datos Una vez hecho esto vamos a exportar esta plantilla e importarla en Premiere Como te mostré en mi video anterior sobre archivos .mogger y gráficos esenciales Una vez importado nuestro archivo .mogger en Adobe Premiere En la pestaña de editar nos va a aparecer este recuadro Hacia el cual podemos arrastrar cualquier otro archivo .csv que tenga la misma estructura Aceptamos y los datos se han actualizado automáticamente Estos CSV los podemos arrastrar directamente desde una ventana del explorador de Windows O desde el panel proyecto Espero que este video te haya sido de mucha ayuda Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete Para poder seguir creando contenido como este No siendo más, nos vemos en la próxima